Hemos estado trabajando con estudiantes y con profesores de las diferentes carreras sobre las prácticas letradas, cuestiones vinculadas a la lectura y la escritura en los géneros de terminalidad, es decir, los escritos que los estudiantes realizan para culminar su formación de grado. Ese ha sido como el eje de discusión, poniendo la atención sobre todo a los desafíos que se presentan, por un lado para los estudiantes y por otro lado para las prácticas docentes y las estrategias que podemos desplegar para acompañar esos recorridos. Y en el encuentro con estudiantes, ¿qué cuestiones plantearon? ¿Cuáles fueron las dificultades que ellos tienen cuando están terminando sus carreras y se encuentran al momento de escribir su trabajo final? Fue un encuentro sumamente interesante porque tuvimos mucha participación y en realidad lo que se trabajó fue sobre todo las experiencias personales. Entonces, lo que permitió este trabajo es ver que aunque uno se lo piensa como algo propio, cuando te pones en diálogo con otro estudiante que está escribiendo otro género de terminalidad, algunas cuestiones son comunes, como los desafíos que implica la selección del tema, la organización de los tiempos, que tu texto comunique lo que vos querés que comuniques. Entonces, bueno, un poco la idea es, frente a esos desafíos, ¿qué podemos hacer? Como estudiantes, en términos de estrategias que nos permitan gestionar algunos recursos, pero también cómo podemos dialogar desde las experiencias áulicas, generando instancias de acompañamiento en esos trayectos de finalización de carrera. ¿Cuáles son algunas de esas estrategias? Mirá, con los docentes en general lo que hacemos es capitalizar las propias experiencias que ellos ya están sosteniendo y poniendo el foco sobre todo en que aprender a escribir en el grado tiene mucho que ver con participar de prácticas letradas concretas. Es decir, que no sirve explicar solamente la escritura de un género, sino promover oportunidades de transitar los géneros de la terminalidad, pero también géneros intermedios que permitan escribir estos otros géneros más complejos. Ir formándose entonces en la escritura durante toda la formación en sus carreras. Eso sí, en el sentido de, primero, que la facultad suma, y las carreras y las propias cátedras, responsabilidades en el acompañamiento de este trayecto, para que los estudiantes puedan construir experiencias, competencias vinculadas a prácticas letradas a lo largo de toda la carrera, que permitan una relación más armoniosa con estos géneros de terminalidad. Y por otra parte, transparentar qué es lo que entendemos por tesis cuando hablamos de tesis, por informe de prácticas, etcétera, para que no quede como una especie de implícito con el que todos trabajamos y que muchas veces tiene variaciones de una cátedra a otra, de una carrera a otra. Por último, profesora, ¿cuál es el balance entonces que realiza de estas dos jornadas de trabajo? Han sido muy interesantes, ha habido mucho entusiasmo tanto de los estudiantes como de los docentes, que han sido en ambos casos muy generosos con sus prácticas y sus experiencias, y que eso es lo que permite en el diálogo construir acuerdos también y diseñar estrategias de trabajo conjunto, que es lo que necesitamos para estos recorridos.